Histórico, absolutamente. El tema de la droga siempre ha sido históricamente mal resuelto en Barcelona por los clanes, por las familias. Bueno, pues el Consejo de Ancianos, los patriarcas de las principales familias que, bueno, pues manejan el mundo de la droga, parece que han firmado un acuerdo histórico de no agresión. Esto, teóricamente, ya que lo han firmado los patriarcas, ¿tiene visos de durar en el tiempo? Tiene visos de ser de una potencia y de una referencia y de una determinación muy importante. Evidentemente, el factor humano es el factor humano, esto se puede romper, evidentemente. Pero fijaos, aquí está el documento, un documento al que ha tenido acceso este programa, con la firma de los dos padrinos, de los dos patriarcas de las dos principales familias, los Salguero, que son los conocidos como los Manolos, en el ámbito, dijéramos, de Lampa de Barcelona, y los Flores Castañeda, que sería el jefe del clan de los Cafeletes. Aquí les vemos firmando ese documento en esa cocina de uno de los domicilios, sobre una mesa, con un hule, y firmando un documento de una enorme trascendencia, con el amparo de la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña y del Consejo de Ancianos. Es muy importante porque la mina se había convertido, Alfonso, en un polvorín. Hablamos de asesinatos, ajustes de cuentas, vendetas, como el Chicago de los años 20, extorsiones, una última operación brillante de la División de Investigación Criminal de los Mossos, la operación Beta hace seis meses, con la detención, se detuvo a un montón de gente, se encautaron 15 pistolas, un fusil de asalto, en munición, es decir, estábamos ante una situación que se había ido de las manos. Y han tenido que venir los patriarcas, ahora vamos a escuchar al jefe del Consejo de Ancianos, que son los que mandan de verdad la mina, diciendo que aquí se acabó y que mandan ellos. Le escuchamos. De que así se debe de haberla, cuando surja cualquier que no tiene cabela, pero cuando haya desavenencias en el pueblo gitano, se puede acalorar a la gente, se puede acalorar a los jóvenes, pero para eso estamos los mayores para solucionarlos, todos los problemas, ¿vale? Vamos a intentar de que en la mina, en otros sitios de la mina, en Cataluña, que no hagan pelea, ni hagan desavenencias fuertes, que cuenten con los mayores siempre, siempre, que para eso estamos nosotros aquí, ¿eh? Para solucionar toda la clase de problemas. Lo que está diciendo este hombre es que los jóvenes son unos inútiles y que tienen que aparecer los mayores, los ancianos, para firmar la paz. Se ha producido un punto de irreverencia impropia de lo que es el código de honor de estos clanes gitanos por parte de algunos jóvenes, inflados a dinero, el dinero rápido de la marihuana, que es un dinero rápido, muy rápido, y además bastante fácil de conseguir y bastante fácil de camuflar, y eso les ha envalentonado contra el criterio de los mayores que, insisto, en el código de honor de los gitanos es... Por eso yo le vuelvo a preguntar, ¿está usted convencido que algún joven no dirá pasado mañana lo que diga el patriarca... Me da igual, es que esto pasa mucho en las... Está viejecito. Claro, en las series de narcos y tal, que las nuevas generaciones se saltan los códigos porque van a su bola, ¿no? Sí, esto ha pasado relativamente, o ha querido pasar en estos últimos meses, y de ahí la que se ha liado, ¿no? Os he de decir que de los seis detenidos en la operación beta del pasado mes de junio, cuatro de ellos, que son miembros de la familia Salguero, de los Manolos, han asumido y han hecho un compromiso de sangre de aceptar a pies juntillas exactamente lo que han dicho el Consejo de Ancianos. Que ahora escucharemos a su presidente, que a pesar de eso Alfonso nos dice que cuidadito, que el que la va a hacer, la va a pagar. Y no tiene por qué pagar justo por pecadores. No tiene que haber peleas. Pero si por aquella casualidad hubiese un conflicto o un problema serio, no tiene por qué pagar justo por pecadores. El que la haga, señores, que la pague. Muy bien. Y que pague solamente la casa. Ya intervenimos nosotros para que no haya un problema. El pueblo gitanos lo vamos a llevar a los gitanos, que sabemos hacerlo, y los jóvenes lo vamos a llevar a nosotros. Así que buenas noches y gracias a Dios se ha asociado tú. Pues veremos. De momento se ha solucionado el problema. Insisto que era un verdadero polvorín. Era la mina de hace 40 años, la mina de perros callejeros, del Torete, del Vaquilla, la que estábamos viviendo. Y aquí hay un papel muy importante también que ha jugado un determinado despacho de abogados, que se ha hecho con el control y con la defensa de algunas de las principales familias y que le han dado un giro totalmente a toda esta cuestión. Los cafeletes y los manolos estaban a tiro limpio y ayer, o hace cuatro días, fuimos testigos de ellos y se dieron la mano. Un cafelete que es como un café pequeño. No he podido saber, prometo que haré los deberes para el próximo día. Un mini expreso. Un cafelete, yo lo veo expreso. Chupito, un chupito de café. Esos cortitos. Los manolos sí que tengo la referencia, pero ellos no sé por qué se llaman los cafeletes.